TITÁN La ortodoxia cristalina es una religión salvaje propia de los salvajes. En el reino de hierro enseñan que los dominantes son criaturas impuras nacidas del pecado. Solo los sacerdotes hacen los ritos de transformación. Y ahí hay varios. Acabemos con esto. Adiós. ¡Arriñada! ¡Arriñada! ¡Assad! La isla. ¿Qué alvación, Naukinga? Alad Skulliast. ¿Qué es que sea el fin? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A las almas, Odín! Ahora que estemos solos... No, te lo volveré a pedir, Wyvern. ¡Córtale la cabeza y terminemos con esto! No. No puedo. No lo haré. ¿Traicionarías al Imperio Sagrado? ¿Traicionar? No recuerdo haber jurado lealtad a tu emperador. Puede que esta marca comprara mi servicio. Pero no mi lealtad. Solo lucho para sobrevivir. ¿Tú crees que yo no? El Imperio nos ejecutará. No volvemos con su cabeza. Si no vas a hacerlo, les llevaré la lucha. Ya te lo dije, Sargento. No moriré hoy. Y ella tampoco. Eso ya lo veremos. ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Fuego a mí! ¡No eres nada! ¡Nadie! ¡No caeré ante tu espada! ¡Barden! ¿Casó a su habilidad? ¿Quién te sacó de la primera fila? ¿Quién te entrenó? ¿Quién fue la persona que te dio un nombre? Es como si no llevásemos la misma marca, Sargento. Siempre he tenido un nombre. No lo he olvidado. Si eres afortunado en el pasado como un parásito, pues entonces morirás. Como debiste haber muerto hace trece años. ¡Dame fuego! ¡No! 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 ¡El filo de un traidor! 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 ¡El filo de un traidor!